Tú eres la que brilla aquí, te voy entrando por esa puerta, mami, y yo me puse pa' ti. Por eso fue que te mandé a buscar pa' acá pa'l VIP. Por eso fue que te mandé a buscar pa' acá pa'l VIP. En lo que trae otra botella, mami, venga y conversemos. Dime qué es lo que es, que pensaste luego, ma. Rompamos el hielo, rompamos el hielo, ma. Yo por aquí pa' mi casa, nadie sabe lo que pasa. En lo que trae otra botella, mami, venga y conversemos. Dime qué es lo que es, que pensaste luego, ma. Rompamos el hielo, rompamos el hielo, ma. Yo por aquí pa' mi casa, nadie sabe lo que pasa. Montate en mi película, montate, aprovecha que estamos aquí Vamos a mi casa que tiene un flow a los MTV Crips Dime que sí, en tus ojos lo vi Que tú también te pusiste pa' mí, que tú también te pusiste pa' mí En lo que traigo otra botella, mami, venga y conversamos Dime qué es lo que es, qué piensas hacer luego, ma Rompamos el hielo, rompamos el hielo, ma De por aquí pa' mi casa, nadie sabe lo que pasa En lo que traigo otra botella, mami, venga y conversamos Dime qué es lo que es, qué piensas hacer luego, ma Rompamos el hielo, rompamos el hielo, ma De por aquí pa' mi casa, nadie sabe lo que pasa Quiero que nos montemos en mi nave espacial Pon el GPS pa' donde tú quieras, te voy a llevar Pídete lo que tú quieras, baby, que yo te lo puedo dar Mami, coge confianza, que el hablar no se cansa Y más que acabo de hacer una tranza Tú eres la que brilla aquí Que me entrando por esa puerta, mami, y yo me puse pa' ti Por eso fue que te mandé a buscar pa' acá pa' el VIP Por eso fue que te mandé a buscar pa' acá pa' el VIP En lo que traigo otra botella, mami, venga y conversamos Dime qué es lo que es, qué piensas hacer luego, ma Rompamos el hielo, rompamos el hielo, ma De por aquí pa' mi casa, nadie sabe lo que pasa De por aquí pa' mi casa, nadie sabe lo que pasa Yeah, Toxic Crow, la máquina de cotorra Complo Records, Dani Punto Rojo, la insuperable Fortuna, la super F, produciendo, jaja Saca lágrimas, Tituá, Gino Mo, la sombra Ramf y millones, el B Música Música Gracias.